Pero hoy en día los partidos en el campeonato del fútbol de la B son todos parejos, son todos muy difíciles y bueno, por eso nosotros sabíamos que no nos podíamos dejar llegar por el tema de la posición de la tabla de cada uno porque sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, quizás uno de los más difíciles de campeonato que vamos a tener pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante Vos ya conocés el club porque has jugado ahí y sabías que iba a ser un rival complicado que iba a salir a llevarse los tres puntos de acá, pero por suerte quedaron acá después ellos tuvieron uno menos y como que estuvieron metiendo adelante para tratar de achicar el resultado Sí, ni que hablar, ni que hablar, sabíamos que se nos iba a complicar el tema de entrarle porque ellos juegan con una línea de cinco lo estuvimos viendo, al menos yo fui a ver un par de partidos y la verdad que a nosotros se nos podía hacer complicado el tema de entrar pero bueno, creo que con algunos movimientos que trabajamos en la semana supimos generar espacio y encontramos esos espacios para poder generar los goles y bueno, la verdad que fue un partido difícil después le echaron a uno a ellos, donde quizás por ahí ellos quisieron tirarse adelante pero bueno, nosotros tuvimos la pelota, obviamente que teníamos mucho más espacio para jugar y bueno, creo que tuvimos una que pegó en el palo para ellos pero creo que fue la única que tuvieron clara en su tiempo y después creo que fue todo para nosotros Bueno, ¿qué le pidió el técnico la semana? después de aquel empate cortador que pensar en este partido como es, quiso meter alguna presión como diciendo, va a ser un partido difícil porque ellos vienen de allá abajo que no sumaron de atre todavía o les dijo, vayan confiados que se puede o algún otro consejo No, no, obviamente, todo lo contrario la verdad que no nos podíamos confiar por el tema de los puntos que ellos tenían hoy en día si te confiás te juegan contra y sabíamos que ellos iban a hacer un partido para nosotros complicado pero bueno, la verdad que lo que se trabajó en semana se pudo plasmar en la cancha y bueno, lo importante es que conseguimos los tres puntos Bueno, ahora la semana que viene se viene Deportivo Maldonado rival que vos también conocés porque jugaste ahí y ellos vienen atrás de nosotros por ahora, hasta el día de hoy quedamos primero mañana juegan ellos pero vamos a estar ahí va a ser como una final y bueno, qué pensar de ese partido aparte de Sallar Maldonado en una cancha dura, debe ser Sí, hoy ni que hablar la verdad que nos vamos a jugar la punta sabemos lo que juega Deportivo y más en la cancha de ellos sabemos que es un rival muy complicado por algo está donde está hoy en día en la tabla pero bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo por algo estamos también donde estamos hoy hoy estamos primero depende de lo que pase mañana también podemos seguir quedando primero y bueno, vamos a afrontar el partido como se lo merece que la verdad que nos jugamos la punta y creo que estamos en un en determinada fecha del campeonato donde si pisás fuerte podés hacer la diferencia y bueno, creo que si ahí estamos fuertes sabemos para lo que estamos Bueno, Mati, muchas gracias y que sigas rompiéndola y que se te abra el asco en algún partido y bueno, ya los goles llegan a su tiempo y bueno, ojalá que sea pronto pero lo importante es que sumemos a tres todos los fines de semana que es lo que nos lleva al objetivo Bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, pasó Matías avisa por Junto al Bicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!